Así se prepara Japón ante la amenaza de un misil norcoreano. Actualidad y noticias del mundo. Tokio ha emitido nuevas directrices sobre las acciones a seguir y explica que un misil puede impactar en un corto periodo de tiempo. El lanzamiento de un misil balístico por parte de Corea del Norte en la madrugada de este martes hizo sonar las sirenas de alerta en Japón. Por medio de mensajes de texto, se le pidió a la población que buscara refugio en edificios o sotianos y se informó que el proyectil había sobrevolado el espacio aéreo japonés. En este contexto, el gobierno de Tokio ha incrementado los esfuerzos para preparar a sus ciudadanos en caso de una eventual amenaza y advierte que en un máximo de 10 minutos deben ponerse a salvo, según ha informado The Washington Post. Protegiéndonos a nosotros mismos. Esta semana Japón ha emitido nuevas directrices sobre las acciones a seguir. A través del folleto. Protegiéndonos a nosotros mismos contra ataques armados y terrorismo, la Secretaría de Protección Civil, explica que un misil puede impactar en un corto periodo de tiempo, y por tanto, se emitirá una advertencia a través de los medios de comunicación en caso de una amenaza inminente. También se aconseja a las familias en sus hogares mantenerse en el suelo, debajo de las mesas, y alejadas de las ventanas. Asimismo, y dada la imposibilidad de saber la zona exacta de caída, los transeúntes deberán intentar cubrir su cabeza, boca y nariz con un pañuelo o una prenda de vestir, e inmediatamente escapar del lugar de la explosión. Alerta J. Por otro lado, los gobiernos locales han llevado a cabo simulacros y evacuaciones en las principales ciudades, poniendo a prueba el principal sistema de aviso. Alerta J. Una alarma basada en satélites, diseñada para transmitir mensajes de emergencia por medio de altavoces, canales de televisión, emisoras de radio y teléfonos celulares. De acuerdo con The Japan Times, dependiendo del caso, las advertencias podrían sonar solo 4 o 5 minutos antes de que llegue un misil. Creciente preocupación. Mientras tanto, la venta de refugios nucleares y purificadores de aire que bloquean la radiación ha aumentado en el país, según informó Reuters. De igual forma, se estima que la creciente preocupación pública ejerza presión sobre el gobierno para el mejoramiento de sus sistemas de defensa y evitar seguir dependiendo en gran medida de Estados Unidos en este aspecto. Kim Jong-un ordena realizar más pruebas de misiles en el Pacífico. El mandatario ha asegurado que el reciente lanzamiento es solo un preludio de las medidas de represalia por los ejercicios militares conjuntos de Estados Unidos y Corea del Sur. El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, ha ordenado realizar más pruebas de misiles balísticos dirigidas a objetivos en el Océano Pacífico, informa Yonap. El lanzamiento actual de un misil balístico, muy parecido a la realidad, fue el primer paso militar táctico de nuestro ejército en el Pacífico, afirmó Kim Jong-un. De ahora en adelante, necesitamos llevar a cabo más pruebas de lanzamiento de misiles balísticos diseñados para objetivos en el Pacífico, dijo el mandatario, instando a esfuerzos más activos para aumentar la fuerza de ataque y mejorar los misiles. El Consejo de Seguridad de la ONU ha emitido una declaración conjunta tras la reunión de emergencia, en la que ha condenado de forma unánime el lanzamiento del misil balístico realizado este martes por Corea del Norte. Según el documento, el Consejo de Seguridad de la ONU condena rotundamente el lanzamiento del misil que voló sobre Japón, y tacha este acto de desafiante. Según el organismo internacional, la prueba norcoreana no solo representa una amenaza para la región, sino también para todos los estados miembros de la ONU. En la declaración conjunta los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU han llamado a la desnuclearización de la península coreana. La ilegalidad norcoreana. La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Aley, ha condenado el acto indignante contra Japón perpetrado por Pyongyang, al disparar el misil que pasó por el espacio aéreo japonés. Aley ha declarado que Corea del Norte ha violado todas las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, así como la ley internacional. La representante estadounidense ha reiterado el llamado a Pyongyang a abandonar sus armas nucleares, y a implementar de forma completa, estricta e inmediata las resoluciones del organismo. Aley también ha destacado que Corea del Norte debe reconocer el peligro en el que se está metiendo. Con ello, la embajadora ha resaltado que Estados Unidos no permitirá que su ilegalidad de Pyongyang continúe. Por su parte, el embajador de Rusia ante la ONU, Vassili Nevencia, ha reiterado que no puede existir una solución militar al problema de la península coreana. Nevencia ha destacado que los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU deben buscar una solución pacífica, diplomática y política al respecto. Además, el embajador ruso ha indicado que el Consejo debería hacer todo lo posible para tratar de reducir las tensiones en la región, ya que no hay otra salida. Estaremos pendientes de más actualizaciones, actualidad y noticias del mundo.